El Centro de Mediación del Colegio de Escribanos organiza un curso interdisciplinario de mediación. Para hablarnos de esto están... Estamos aquí con Marta Inorreta y Silvia Ugalde. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está bien. Siempre mediando. Siempre mediando, tratando de... bueno, de... De que la sangre no llegue al río. Creo que todos podamos comunicarnos mejor. Esa es la esencia. La verdad que en estos momentos donde hay tanta crispación, tanta violencia, tanta ofuscación por cualquier tema, la mediación es una muy buena herramienta. Que una vez que las partes logran juntarse, se charla de otra manera y las cosas se resuelven realmente mucho mejor. Claro. Y la vida sin conflictos no existe. Es una quimera. Así que, conflictos hay en la vida cotidiana, en la familia, en las cuestiones laborales. Siempre, yo digo, si dos personas se ponen de acuerdo, ya es un gran logro. Y si tres se ponen de acuerdo, es un milagro. O sea que, bueno, empecemos por ahí. Veamos de ver cómo podemos aprender estas técnicas, herramientas, para que los conflictos no sigan avanzando. Y en la parte de escribanía que ustedes representan, ¿qué conflictos se pueden presentar? Se presentan conflictos habitualmente, vamos a suponer, con motivo de una compra-venta, bueno, alguien malinterpreta una cláusula o pensaba que iba a quedar escrita de tal manera y que era escrita de otra. O si la posesión se la prometieron dar porque tenían que desocupar tal día y no lo hacen y entonces, ¿de qué manera? ¿Qué perjuicios? Entonces, lo importante es que en el conflicto, los que mejor conocen cuál es el conflicto son los que participan en él. Por eso, lo ideal es que sean ellos mismos los que participen para solucionarlo. Muchas veces se requiere, el simple encuentro sería una forma, conversar y decir, bueno, que cada uno ceda un poquito y diga, bueno, te voy a esperar tanto o te voy a pagar el alquiler de donde estás viviendo, un mes más, porque no te termino para entregártelo en esa fecha. Y ahí se acaba, pero si lo único que quiero yo es que me recompense y ganar y ganar y ganar y ganar, y no pienso en que el otro realmente a lo mejor no pudo cumplir. O sea, esto de siempre pensamos mal, a mí se es con motivo, no voy a decir que todos somos altos. Los mediadores son maestros de la empatía, es decir, de tratar de transmitir empatía para que puedan... Exactamente. Lo que otorga son esas herramientas, a escuchar. Escuchar es un arte, saber preguntar, a veces hay que saber preguntar. Digo, hasta en la vida cotidiana, porque siempre me acuerdo el ejemplo que daban de la naranja, cuando la mamá tiene dos hijos y una sola naranja, y los dos hijos querían la naranja. Indagando, uno quería la pulpa para comerla, el otro quería la cáscara para hacer confitura de naranja. Hay que a veces preguntar para qué y por ahí los dos ganan. O sea, hay un montón de herramientas. Exacto. Silvia, Marta, cuéntanos un poco de este curso sobre mediación que se va a dar, primero, ¿a quiénes va dirigido? Va dirigido a todo el que esté interesado en esta actividad. Ah, no necesariamente ser profesional, ni abogado, ni escribano. No, no está, porque la mediación ha ido evolucionando y no está centralizada solamente como una forma alternativa de solucionar conflictos judiciales, digamos, o conflictos con caracteres jurídicos, sino los que tenemos a lo largo en cuestiones laborales, cuestiones familiares, vecinales, comunitarios, lo saben ustedes muy bien por el lugar que ocupan en esta casa. Pero, entonces, si estamos todos mejor preparados, tenemos ese bolsito de herramientas y sabemos qué herramienta utilizar en cada caso nos va a ir mejor. Entonces, los otros días, y esta respuesta va dirigida a esa persona si es que está escuchando el programa, fue un señor a consultar al colegio de escribanos, que él no era profesional, pero le interesaba por el lugar donde trabajaba, hacer el curso. Entonces, la respuesta para este señor y para otros señores como ese u otras señoras, es que pueden hacerlo. Bueno, el curso se va a hacer en La Plata, en el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires, que tiene su sede en la calle 13770, y allí funciona el centro de mediación. Allí se va a desarrollar el curso porque, como viajan personas de distintos lugares, como fue el año pasado que viajaron, no solamente de distintas partes de la provincia, sino también de Entre Ríos, alguno de Córdoba y de Santa Fe. Entonces, lo hicieron agrónomos, algún veterinario, psicólogos y alguna psicopedagoga. De esa manera, todos nos enriquecemos con ese curso. Claro, porque son distintas miradas de la realidad. En distintas situaciones. Exactamente. ¿Qué duración tiene el curso? Bueno, nuestro centro de mediación está reconocido por el Ministerio de Justicia de la Nación y sus diplomas permiten ejercer como mediador en cualquier lugar del país y tiene una carga horaria de 160 horas, que son las establecidas por el Ministerio, sí. Implica dos reuniones, o sea, un viaje a La Plata por mes, los días lunes y martes, y durante, vienen a ser ocho meses. Comienza el 16 de marzo y finaliza en septiembre. Bien. ¿Y a dónde se inscriben, chicas? Bueno, la inscripción tenemos, para solicitar información y las inscripciones, a mediación arroba colescba.org.ar. Y también tenemos un teléfono, 0-221-412-1884. Bien. Y si no, se acercan al día. Al colegio de escribanos también. Si no, a nuestra delegación, en General Rodríguez, 453. Ahí le van a dar toda la información, costos y todo. La verdad que es interesante, porque, bueno, es una... La gente que hace este curso, ¿puede ejercerlo, puede ejercer mediación hoy por hoy? Porque a mí la verdad que me resulta muy interesante hasta desde lo personal, ¿no? Sí. Bueno, recién estábamos con un caso de alguien que le arrojaba basura y sabía quién era. Es un problema de vecindad. Bueno, entonces... Anda, tocale timbre. Por eso digo, hay herramientas, es una salida laboral y también es algo para la vida cotidiana. Claro. Para la familia, en las cuestiones laborales, de vecindad y demás. Es una salida laboral porque se forman mediadores. Claro. Y pueden llegar a la voluntaria, porque hay dos mediaciones. Claro, exacto. Una es la mediación judicial, que es la prejudicial, y otra es la mediación voluntaria. Cuando las personas de propia voluntad deciden someter el conflicto a una mediación. La solicitan y estas personas podrían llegar a mediar. Claro. Y se podría hacer una salida. Es un tercero que no esté involucrado en ambas partes, como un psicólogo, ¿no? Exacto. Acerca las partes. Van al conflicto y escuchan. Es más, es muy común que en esta actividad trabajen juntos psicólogos con mediadores. Ajá. O también que se solicite el concurso. Por eso, en algunas profesiones, como por ejemplo el agrimensor, el agrónomo, y también los agrimensores, cuando van a medir y tienen problemas a lo mejor con uno que invadió el terreno del otro y cómo solucionar esa disputa. Yo le construyó la medianera. Tal cual. Yo ahora. Ahí están los mediadores. Claro. Así que después tenés que pensar que si los dos son propietarios, tenés que convivir el resto de tu vida, por lo menos por muchos años, con esa persona. Entonces tenés que mediar sí o sí, porque no sirve pelearte ni accionar judicialmente. Lo ganás en el momento, pero después tenés un enemigo de por vida. De por vida. Exactamente. Hay que ponerse en el zapato del otro a veces. Porque, y hay otra cosa que no se recuerda o no se dice habitualmente, que además de ser un método alternativo para la solución de conflictos y una salida laboral, es un medio de pacificación. Ajá. De pacificación a nivel más individual, sino, por eso existe la mediación comunitaria. Bueno, que ha habido casos de, en un barrio, se solicita la presencia de algún mediador para tratar de aplacar los ánimos en esos grupos que están alterados. Silvia Marta, gracias a las dos. Muchas gracias. Y a ustedes por recibirnos. Por el espacio. Marta Inorreta Silvia Ugalde, se viene, el Centro de Mediación del Colegio de Escribanos en La Plata, organiza este curso interdisciplinario de mediación. Muy interesante, tanto desde lo laboral como desde lo personal, como este señor que preguntaba, bueno, por el lugar que ocupo en la empresa, me interesa hacer el curso de mediación. Mm-hmm. Mm-hmm.